Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de video. Si es la primera vez que pasan por aquí, hola, yo soy Natalia y qué lindo tenerlos por acá. Hoy día les tengo un video que está lindo porque yo sé que es un tema que a todas las chicas nos gusta saber y es sobre la primera cita. Así que en este video vamos a hablar sobre tips que es importante tener en cuenta antes de la primera cita, pero sobre todo outfits. Les he preparado tres outfits para tres diferentes tipos de cita. Por ejemplo, si el chico te invita a una comida en la noche en un restaurante que tú quieres irme un poquito más elegante o si te invita a almorzar, entonces es un outfit más casual. O si es una salida de noche, pero una salida como para ir al cine o ir al bowling o algo por el estilo. Así que si les interesa este tema, sigan viendo el video. El primer tip y que para mí es el más importante, más importante que cualquier otra cosa, el maquillaje, la ropa, etc. es ser tú misma. Porque ninguna impresión marca más en la primera cita que tu personalidad. ¿Cómo eres tú en ese momento? Que no se te vea fingida o que tratas de hacer bromas cuando en verdad no te provoca. Entonces en verdad yo creo que lo más importante es ser tú misma, sentirte tranquila, no estar nerviosa, sino disfrutar el momento, hablar de lo que tú sueles hablar, de lo que a ti te gusta, saber escuchar también obviamente si el chico quiere contarte algo, poder conversar y mantener una conversación con él. En resumen, no tratar de ser alguien que tú no eres, sino ser tú misma porque no hay nadie mejor que tú y tu versión original. Tip número 2. El perfume. El perfume es importantísimo. Para mí en verdad es súper importante sentirlo en mujeres y en hombres y poder decir, ay, este perfume me hace acordar a tal persona. Yo creo que es importante que cada persona tenga su olor personal y para mí es importante usar perfume en la primera cita porque es el primer olor que vas a sentir de esa persona y que se va a acordar y se va a enamorar y no sé, me parece súper importante estar bien perfumado en la primera cita. Y un tercer tip que yo les daría que para mí personalmente es importante es cómo vamos a ir vestidas a esta primera cita. Y yo creo que es mejor no ir tan provocativas como si fuéramos a una fiesta. Yo sé que todas buscamos ser sexys y causar esta impresión así como wow en la primera cita, pero hay varios truquitos que les voy a mostrar ahora en los outfits que pueden utilizar. Y además también es súper importante sentirnos cómodas con la ropa que usemos. Y yo creo que si vamos con el vestido apretadito y chiquitito, te sientas en un restaurante y no te vas a sentir cómoda porque vas a sentir que no sé, pues no quieres que se te vea nada, estás como así quietecita y no te puedes ni mover. Porque un escote tampoco las vas a sentir muy cómodas porque cuando estás sentada y estás comiendo, la realidad es que no estás pensando mucho en el escote y por ahí que tienes que tener cuidado. Así que mejor no escotes profundos, ni minifaldas, ni vestidos pegaditos. Ahora sí, vamos con los outfits. Si buscas un outfit elegante para salir a comer o hacer algo especial, no hay nada más elegante que el negro. Además, todas buscamos sentirnos un poco sexys para causar una gran impresión y lo podemos conseguir sin escotes ni vestidos apretados. El secreto es mostrar los hombros como con este enterizo que lo combinen con unas sandalias negras y una cartera divertida como esta para darle un toque de color a nuestro outfit. Y sobre el maquillaje, les recomiendo resaltar los labios y los ojos solo usando un poco de rímel quedarán increíbles. Si la cita es para almorzar o pasear durante el día, un enterizo corto como este es perfecto. Es fresco, coqueto y súper lindo. Me encanta la combinación de este estampado porque es ideal para primavera o verano. No se olviden siempre de llevar unos lentes de sol porque siempre son necesarios. Para estar cómodas durante el día, unas alpargatas tacocuña como estas complementan de lo mejor este look. No se olviden de tener un maquillaje natural, fresco e iluminado para el día y nada muy elaborado en el pelo. Si la cita es súper casual, como ir al cine o por un helado o al bowling, lo más importante es estar cómoda. Para estarlo y sin perder eso coqueto que todas queremos, les recomiendo una blusa off shoulder como esta, un pantalón khaki y unas alpargatas con plataformas como estas que te harán sentir más alta si eres de las chiquitas como yo. Y para completar el look, no hay mejor combinación para una blusa off shoulder que un choker como este. Este dorado es uno de mis favoritos. ¿Qué les parece? Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya parecido útil porque yo creo que es importante esta primera cita para todas las chicas. Y si les gustó, ya nos vemos en el próximo video, pero podemos seguir conectadas en redes sociales porque me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. Y espero que estén pasando súper bien su semana. Les mando un besote. Les mando un besote.